El objetivo de Súmate es hacer que Cataluña sea un país digno, un país que tenga lo que se merece, que es prosperidad en todo momento, porque tiene los medios y lo necesario para ser un país superior. Y digo superior porque lo demás está muy arrastrado. Por lo tanto, si Cataluña tiene esas cualidades, qué lástima que las estemos tirando. Mi nieto con 10 años habla 3 idiomas, tengo un sobrino que habla 5 idiomas, que se lee un libro en 4 horas, un libro de 300 páginas en 4 horas, y ese niño no tiene futuro, se tendrá que ir a trabajar a cualquier otro sitio. Y por ese niño lucho yo, y por ti, y por la gente que, como tú, tiene una carrera de periodista, y yo como autónomo he ganado muchísimo más que tú. Podría decir hasta 10 veces más que tú. Seguro, seguro. Seguro. Y tú te mereces, a tu esfuerzo, pues tener la recompensa de una vida más digna, mejor. Porque Cataluña es un país, quiera o no quiera, quien quiera. Yo conocí a una chica que hoy es mi mujer, hace 40 años, 39 años. Y bueno, ella empezó a explicarme, cuando yo ya tenía unos 25 años, empezó a explicarme la historia de Cataluña realmente. No como yo la conocía, porque Cataluña no fue una diferencia muy grande entre cómo vivíamos en Córdoba, o lo que éramos en Córdoba, lo que seguimos siendo en Cataluña. Porque aquí, todas las personas que conocíamos, era difícil encontrar una persona que hablara catalán. Y ella empezó a explicarme la historia de su familia, de Cataluña. De que Cataluña, bueno, que ya más o menos sabíamos, pero que en carne propia es mucho más entrañable escucharlo, ¿no? Entonces me explicó cómo su abuelo fue encarcelado por hablar catalán, cómo estaba prohibido hablar catalán. Lo de que te reunieras en la calle con tres personas, no hacía falta que te lo explicara, porque eso yo también lo he sufrido, ¿no? No habíamos vivido en una dictadura, yo nací en una dictadura. Y bueno, ahora entiendo que sigue siendo una dictadura por parte del gobierno español, puesto que esta democracia, vamos a decir que es una dictadura disfrazada de democracia, no llega a ser una democracia. Si fuera una democracia, el pueblo español o el pueblo catalán podría hacer muchas más cosas de las que hace, por lo tanto, no es una democracia. Si sales de una dictadura y te ponen delante un plato que aparentemente es limpio, te lo comes. Claro, votamos la Constitución, yo voté la Constitución, tú no. Mi mujer votó la Constitución también por unos años, pero el 80% de las personas que hoy están acatando una Constitución no la han votado. Por lo tanto, cuando dicen que la Constitución no se va a cambiar cada generación, pues bueno, ya han pasado muchas generaciones y la Constitución tenía que estar cambiada. La Constitución tendría que servir al pueblo. Pues si no sirve al pueblo, no vale la Constitución. Siguiendo la tradición de mis padres y viendo las diferentes políticas que se practicaban en España, pues yo votaba a nuestro querido Felipe González, porque era como una especie de mesías, un libertador, una persona que, bueno, desde un fascismo, porque aquello era fascismo, a un socialismo, hay una distancia muy larga, muy larga. Entonces, vimos que esa distancia se había acortado de alguna manera y que, bueno, pues era un señor que, ostras, ofrecía todo a los trabajadores, Partido Obrero Español, hostia, eso sonaba muy bien. Pero claro, con el tiempo te vas dando cuenta de que los únicos que viven bien son los que están, los que estuvieron arriba en el PSOE y que siguen viviendo bien, pero que el obrero español, ¿dónde está? Los andamios cobrando una miseria, evito decir tacos, ¿eh? Están cobrando una miseria, cada vez menos derechos, menos servicios públicos, menos educación, menos de todo, menos de todo. Entonces eso te hace rebelarte, porque como siempre has sido una persona independiente y contra toda opresión, yo no he respetado nunca la opresión, por eso siempre he sido autónomo, siempre he sido una persona independiente que se ha buscado la vida por su cuenta. Y claro, ante todo eso, pues te rebelas, te rebelas. Cuando alcanzas una edad y ves que ya tienes una hija con 38 años, dos nietos, una de 7 y uno de 10 años, y ves que su futuro lo están quebrando, que le van a hacer trabajar como a mí me hacían trabajar 16 horas al día, por una mierda de sueldo, aquí no omito taco, y bueno, pues yo eso no quiero que pase. Y como que Cataluña será lo que es ahora, que es una Cataluña plural, abierta, inteligente, con capacidad, y será lo que sigue siendo ahora. Y yo seguiré, aunque haya una independencia, seguiré siendo un catalán que no deja de sentirse cordobés y que habla catalán si fuera necesario hablar catalán, pero que no creo que nadie me vaya a obligar a hablar catalán. Es más, yo creo que en Cataluña hay suficiente educación como para que si yo te dijera, oye, perdona, es que llevo un mes en Cataluña y no, tú automáticamente cambiarías, porque eso pasa, eso ha pasado, yo he hecho las pruebas. Yo creo que sí que los políticos en Cataluña están respondiendo al mensaje que se le ha ido dando a través de todos los 11 de septiembre que se han realizado, por lo menos el 12 y el 13. Yo he asistido a 37 diadas, a 37. Quiero decir, la primera diada a la que yo asistí con mi hija en hombros, fue una diada muy grande, asistió a un millón de personas. Eso en aquel tiempo era digno de admirar, ¿no? O sea, la gente dijo, esto no es la democracia que nos han prometido, entonces se tiró a la calle. Luego las cosas, bueno, pues cuando al pueblo le va bien, el pueblo no se mete en política, ni siquiera mira lo que dicen los políticos, prefieren ver los dibujos animados, porque es que es mejor ver una serie. Yo veo con mi nieto el Son Goku, que aunque es violento, me hace gracia, sobre todo en catalán, porque en castellano lo he visto tan bien y no me hace la misma gracia, pero no sé, quizá porque la primera edición de Son Goku fue en catalán, ¿no? Entonces yo veo esto porque, a pesar de que estoy muy al corriente, sobre todo ahora, de todas las noticias políticas que tienen que haber, que creo que el ciudadano tiene que estar al corriente de la política, porque si no hacen con él lo que quieran y protestar, protestar es tirarse a la calle y decir por aquí no pasamos y desobedecer a quien haya que desobedecer. Los políticos se han de dar cuenta que la soberanía es del pueblo. La concesión que ha habido de España hacia nosotros es decirnos mentiras, mentiras y mentiras y como la gente ya no es idiota, pues lo que ha hecho es ver que todo lo que dicen ellos los vuelve en contra de ellos. Así que que sigan así, que sigan así porque están haciendo una labor muy superior a la mía. Quizás porque han visto en nosotros, han visto en nosotros gente sencilla, gente política, gente apolítica sin interés. Nosotros no tenemos ningún interés en la política, no queremos ser políticos ninguno, ni preguntamos a nadie si, yo lo primero que te he preguntado es si tú te sumas y si no súmate, ¿vale? Si eres consciente de cuando votas, a quién votas, por qué votas, no porque sea más guapo. Yo me he encontrado con gente que ha dicho, ah, pues yo voto al Rivera porque no me cae bien, porque es guapo, porque... hostia, pues el guapo este le va a dar por bien dado, ¿no? A ver, nosotros hemos picado la puerta de Omnium, de la Asamblea Nacional, de todos los partidos, de todos los partidos que buscan la independencia de Cataluña y se han ofrecido ayudarnos, ya veremos cómo nos ayudan, todavía de momento no tenemos la ayuda de nadie, pero súmate será siempre súmate, pueblo, pueblo y pueblo, nunca será política.